Me hicieron la invitación ellos para poder traer una velada profesional acá a Libertad y nada menos que al gimnasio San Isidro. Y bueno, yo encantado, encantado mismo por la población de Libertad, que tengan una velada profesional que va a ser algo histórico porque jamás hubo un evento a nivel profesional, si solamente boxeo mater, que yo lo vengo dando mucho tiempo y bueno, ahora vamos a tener la palabra de él que lo va a saber explicar. Ahí está, bueno, la vuelta, digamos, al boxeo profesional. Parece mentira, después de 8 años de habernos retirado, allá por el año 2014 nos retiramos y bueno, y surgió, me puse a trabajar como presidente, ya me había alejado directamente de lo que sea, ser boceador, estar ahí, pero volvió ese bichito que dije, vamos a volver. Y nada más y nada menos que de la mano de Juan Chino Rosales, que eso era, como boceador a materia, mi anhelo, mi deseo, que él estuviera en mi rincón, que él estuviera ahí entrenándome, guiándome, porque la que gana la pelea es la esquina, la esquina es el que trabaja con uno, porque esto, la victoria no es de uno que sube arriba, es del equipo. Rosales, ¿cómo es preparar una vuelta a un boxeador cuando hace quizás tiempo que no está activo? Bueno, generalmente es medio complicado, ¿verdad? Sí, pero de todo modo, en boxeo profesional siempre se trabaja para, no solo para el retorno hay que trabajar mucho más, por el retorno, por el nivel psicológico, por todo eso. El Bambino fue una figura relevante, muy relevante en nuestro boxeo, y ahora al regreso tiene que más o menos hacer, como se dice, buen papel, ¿verdad? De todo modo, los inicios, los rivales tienen la misma capacidad que él, porque no se puede traer de más relevancia para el retornar, ¿no? Así que vamos a ver, yo tengo cifras de esperanza que va a andar bien, porque todavía es un tipo joven, pega muy duro, y en dependencia de lo que podamos hacer en el entrenamiento, supongo yo que sobre el ritmo va a ser un desarrollo importante. Ahí está, bueno, ¿cuándo sería ese retorno? ¿Ya se está manejando? Para marzo, vamos a empezar a entrenar en enero, y seguramente para marzo va a ser, no sé qué fecha precisamente, pero va a ser en marzo, seguramente. Así que ahí hay que ir reservando una fecha acá en el gimnasio. Sí, es la comisión, y eso lo vio con buenos ojos. Sí, sí, lo vio con buenos ojos, y bueno, vamos a ir trabajando sobre eso, porque está muy buena la idea, muy buena, no solamente para nosotros, que estamos en el ámbito del boxeo, sino para la Ciudad de Libertad, que tenga un evento a nivel profesional, es algo de lograr, muy importante, tanto para uno como para la población y el pueblo, que siempre me ha dado mucho, le agradezco pila. Le voy a agradecer a Adolfo Bastorino, que él es uno de los que me va a auspiciar con su empresa, se puso la camiseta que yo le digo, bueno, me va a auspiciar, le mando saludos a él, y bueno, y agradecerle a todas las personas que siempre están dándome para adelante, a ustedes, al Bocha, a vos, Nando, que siempre están dándome para adelante, y bueno, vamos a ver, que esperamos que vengan todo bien, para poder tener una buena velada el día de diciembre, ahora viernes, el día de diciembre. Tu paso al campo rentado, esa sería el anhelo nuestro, que sería que en marzo, cuando yo retorno al cuadrilátero, donde no solo estaré peleando yo, estará quizás peleando Catherine Nievas, pupila del chino, se inició con Juan, y esperamos y anhelamos, tanto nosotros, amigos de Fernando, como el pueblo de Libertad, desea y anhela verlo en el campo rentado a Fernando. Así que, bueno, gran expectativa para marzo, entonces, con esta velada. Exactamente, y bueno, y nada más y nada menos que con el broche y el sello de oro, que para mí, volver a pelear de la mano de Juan, que más ni menos de tener el honor de Juan, por favor. Y un saludo a todos, a todos Libertad, y bueno, le dejamos la invitación para el mes de marzo.